Revitalizan desde aquí las tradiciones del yerbero cubano, vendedor de plantas medicinales. Pero la aplicación de la ciencia y la innovación tecnológica certifican la calidad en la elaboración de más de una veintena de productos naturales destinados a mejorar la calidad de vida de la población. Las fincas de plantas medicinales de la agricultura producen una cantidad de plantas que muchas veces no lo consumen las instituciones como Salud Pública, la Biofan y otras más. Y quedaban en excedente por ahí. Entonces nosotros propusimos hacer la cooperativa negropecuaria para comprar este excedente del campesino. Después que lo produce es muy difícil decirle que no va a tener un mercado y de esa manera utilizar esta materia en forma de infusiones y té. Tiene una particularidad el proyecto y es que utiliza primero plantas medicinales aprobadas por el Ministerio de Salud Pública. Cienfuegos tiene una capacidad de producción de 30 toneladas de plantas medicinales utilizadas como suministros para el sistema de salud y la finca de referencia nacional El Gallego Tero. Cultiva alrededor de 500 especies para la industria farmacéutica, por lo que las materias primas para este punto de venta estarán garantizadas. Vamos a capacitar también a la muchacha que va a trabajar en la farmacia para que ella pueda poner los tratamientos que El Gallego le aplicaba a los pacientes. En la finca la hacemos, pero hay penceras muy viejitas que no pueden llegar hasta la finca y ya estamos aquí cerca. El impulso de la medicina natural no pretende sustituir el consumo de medicamentos, sino complementar el cuadro básico y ofrecer otra opción ante padecimientos comunes. Los precios antes, durante y después van a ser precios que tienen que ser protegidos. No estamos hablando de un producto cualquiera, estamos hablando de un producto sensible para la población que pueda ayudar a mejorar su calidad de vida. Este punto de venta tiene sus antecedentes en el proyecto La Botica de la Abuela, enclavado en la capital del país. En tierras y en fuegueras debía en homenaje al desaparecido Enrique el Gallego Tero, considerado el primer científico popular de Cuba. Yanelis Pereira García, Notizur.